...agrícola, cuál es la cantidad de dinero que se le invierte a fira, cuál es la cantidad de dinero que se le necesita seguir dedicando al productor menor, y cómo se le invierte si no hay una demanda, si no hay un mercado, si esos chavos con fiesta en la cultiva no lo pueden llevar a la ciudad de abajo. Entonces hay que generar procesos creativos donde se pueda resmatar los pájaros argentinos. ¿Estamos? Ok, pero aquí en la ciudad de México no se silencio. Aquí no, como les cobran la propina no les pese, ¿no? Y eso que les dije de Tokio, lo que cuesta más caro de eso es pesar, porque para poderles dar el dinero y todo, cuando llega la compresión del metal y del plan digital, las maquinitas que llegan traen una pesca, que sabe pesar cuánto recogió de cada uno, tiene una clave y es todo comunicado. En Estados Unidos hay lugares más avanzados que otros. Estos sistemas no necesitan una máquina necesariamente para registrar tu peso, simplemente son por capacidad. Este bote de 96 galones es gigantólico, ¿no? Entonces puede que tú lo llenes a la mitad, y si tú solamente lo llenes a la mitad y no hablas para cambiarlo por el bote mediano, pues tu gusto, ¿no? Porque te van a cobrar 30 dólares al mes, y eso es más de lo que te cobran al mes por el mes al mes allá. Entonces va directamente reflejado a tu bolsillo. La gente escuena en momentos de crisis para saber cómo puede ahorrar, y se les informa que si mamás lo falta, que te da de 4 galones, te cobran al mes 18 dólares por ese bote. Y si tú haces compote en tu casa, no, mire, pues esos te quedan grandes, entonces vas a tener un botecito de 32 galones. Yo te digo, después de eso se inventaron ahora uno más chiquito que es el de 21 galones. En nuestro humito hogar, que tenemos el de 21 galones, que solamente les quisieron bajar la perifa, de 3 a 50 creo que es a 12, o sea, no es que te abones mucho, pero le das un ventaje a tus vecinos. Porque cuando vives con tu botecito, y traen un barabar de este tamaño y aparte a reventar cada semana, y tú sales muy orgulloso con tu botecito, allá la gente es mucho de por ejemplo. Entonces la gente que es perro y ambientalista, no es una forma de procesar, pero es una forma de presidir y dar ejemplo. Mi botecito de 21 galones, que es así chiquito, pero cada pariente como de miniatura, pues rodita de todo, a los otros, lo lleno una vez y me explico, le cambio una bolsita de super chiquita que no le pongo pero una vez así, y porque a esto me dedico pero hay gente que con él se tiene y a lo que voy con este sistema es que cuando estás en un municipio y no sabes cómo hacerle, ha sido lo que tiene más éxito, no solo en Ojo, Paco, bueno, más de 40 ciudades de todos Estados Unidos porque esto le puede decir al municipio ok, por ejemplo no 180 mil residencias que son casas que esto no sirve para los familiares pero es un sistema para las casas si 180 mil 182 mil familias tienen ese sistema el primer año haz de cuenta que 75% de las familias tenían un bote grande, porque era el único que había entonces le dan la opción y las que llaman para hacer su bote lo cambian, entonces esa es su medida que está preguntando la chava también de cómo llegar al Zero Waste porque entonces tú dices en el 2011 tengo 75% de mi población ¿no? 122 mil tienen ese bote y entonces lo llenen o no lo llenen tú haces el cálculo al 96 mil dólares ¿no? luego puedes comparar técnicamente pero es un número bruto que le permite tener una medida claro entonces que quieren el alcalde y que quieren el alcalde y que quieren todos reducir los bote pero se están no tienen el alcalde porque están lo mismo que los del departamento de energía o tienen uno de los únicos municipios en Estados Unidos y el municipio es dueño de su planta de energía entonces quieren reducir la energía poner eólicos, claros, etcétera la tienen muy avanzada pero al reducir sus costos al reducir el consumo de energía y enseñarse a la gente y consumen menos energía pues tienen menos dinero ustedes tienen menos lana entonces una de las cosas que se están ahí lichas maqueando lento es hacer entender al municipio que pueden cobrar en otras las cosas y que ganar menos aquí no es malo ¿sí me explico? es un resto que enfrentan en el nivel mundial pero está